Deseas invertir o buscas una propiedad apta para lo que tú desees tranquilidad confort y privacidad te traemos esta excelente oferta una propiedad ubicada a sólo 15 minutos de lo que más haya o puede ser a unos 10 minutos de acuerdo a la velocidad que tú puedas manejar y siempre puedes tener la precaución de igual manera cuenta con lo que es acceso a transporte público que predomina en la zona durante el día puedes tomar lo que es un taxi ya que los taxis te llevan hasta la propiedad todo el acceso es un acceso adoquinado estamos en este recorrido saliendo de lo que es la villa principal de masaya la villa principal que te dirige hacia la rotonda san jerónimo que es la rotonda que conecta todos los departamentos con la ciudad de la flor como puedes ver tienes a lo que es alrededor restaurante supermercado centro de compras farmacias ferreterías todo muy accesible y que queda a sólo escasos minutos de lo que es la propiedad aquí nos dirigimos en lo que es la avenida conocida como los nuevos juzgados de masaya esta es una avenida que está al noreste de la ciudad de las flores aquí encontrarás de igual manera transporte público transporte que te dirige hacia el centro de la ciudad o bien hacia el mercado central de igual manera puedes tomar acceso a lo que son los buses hacia la capital managua o bien hacia los diferentes departamentos del sur del país en este vídeo estamos en el recorrido para que tú puedas tener una ubicación o puedas asimilar te hacia lo que vas a invertir puedes ver lo que son los puntos de acceso y que tú tengas una referencia clara de igual manera si tú no puedes ubicarte puedes contactarme los teléfonos aquí presente yo estaré pendiente de tu contacto para poder llevarte hacia la propiedad de igual manera mostrarte lo que es documentación para que puedas revisar con tu asesor legal el precio de esta propiedad es un superprecio un precio de 65 mil dólares lo cual puede negociarse siempre y cuando haya un interés de inversión y que puedas hacer el negocio ya aquí nos encontramos en lo que es la zona que te lleva a salir hacia la circunvalación o bien hacia la carretera nueva que es la que conecta las rotondas las flores con la rotonda del indirí o bien la que te lleva hacia tipitapa por aquí queda ubicado lo que es el parque de feria de masaya lo cual puede tener alguna otra referencia como ves hay transporte en lo que es mototaxi ya estamos aproximadamente unos 8 minutos de la propiedad en el recorrido te lo dejo hasta lo que es la circunvalación o bien el cruce en el cual ya te dirige hasta la propiedad y aquí vamos llegando a lo que es al cruce hacia la carretera que es la que conecta ambia vía y aquí ya estamos en lo que es llegando a la entrada principal que conlleva hasta la propiedad esta es la entrada principal que te lleva hacia la propiedad de igual manera cuenta con lo que es acceso adokinado si tuviste alguna duda o no pudiste ubicarte no dudas en contactarme estoy pendiente de tu contacto para poder mostrarte la propiedad en sitio y aquí estamos dentro de la propiedad esta propiedad tiene una extensión de terreno de 2500 baras cuadradas con una superficie plana un área de construcción de la casa es de 120 metros para poder mostrar a la propiedad con una cinta para poder más de 1 y a 10 hasta la más un lugar más de 200 metros, por chiaro que te lleje 1.8 metros de la casa y guarda tortura del donde se le bute 1 y a 10 metros de la casa Barbara Parker de la repicación de alquidada el momento de cara de la casa y ayudando a poder borgarse el tiempo y paying a la depadación por el cuerpo de la casa y los preparando la cinta, las tu miras al ahi ote y kachar la cinta de la casa de la casa cargarse el transporte de la casa y el entendeu 10 ¡hámonos, la pieta, la pieta y los Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video